¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Olvídense de sus misiones hasta que los agrandemos. Pues yo te diré lo que pasó Alana, estuvimos buscando ese diamante que nos hayas pedido, pero accidentalmente lo hemos tocado por accidente, hasta que nos convertimos en esto. No se preocupen chicos, yo fui la que les hizo esto, pero ahora soy yo la que se va a encargar de todos ustedes, para averiguar en cómo hacer los normales. Y por cierto algunos de ustedes tienen ese diamante en que les pedí. Claro que si Alana, aquí la tengo, pero por desgracia se rompió, cuando nos caímos y nos pasó esto. Yo creo que ya no sirve cuando aumentaron su poder, aunque voy a averiguar sobre este diamante. Pero si quieren vayan a descansar un rato hasta que vean sobre este diamante. Dios del engaño, el brillante hermano menor de Thor. A veces duele tener razón. ¡Atrápelo! Interfirieron con mis planes de conquista por última vez, pero esta debo confesar, es mi más loca venganza. Y escuche que ustedes son el trío relámpago, pero con mis propios ojos, he oído de que Alana derrotó a Nightmare. Pero como sabrán, con mi cetro, encontré ese diamante que me haría más poderoso, pero no se lo tomen a más si ustedes quieren ser normales. Si no vuelvo a ver a otro Asgardiano, podré ser feliz.